El arquero, el 1, Tomás Sultani, una nueva página en la historia de Real Pilar, en la corta historia de este equipo pilarense que cada vez, que cada vez contagia más. Este equipo pilarense que llenó esta cancha y que la va a llenar otra vez para enfrentar a Liniers y seguramente con el doble o el triple de gente, otra vez el equipo pilarense haciendo historia, otra vez Real Pilar se mete entre los grandes, apenas dos años de existencia, apenas dos años. Sigue haciendo historia el Monarca, ganó por penales y ahora es finalista. Este reducido se quiere meter en la primera C, quiere ascender. El Monarca quiere jugar en agosto en una categoría superior. Lo tuvo Real Pilar, lo tuvo con el nerviosismo, con la ansiedad, merecido desde cualquier punto. Y me sumo a lo que decía Juan Manuel, entró en la historia Real Pilar por lo que había hecho contra Vélez en Copa Argentina y por este partido, porque venía, no venía de la mejor manera. Lo empataba, había empatado en Rosario, necesitaba un gol para poder avanzar y con un hombre más. Allí estaban los muchachos de Arretea para encontrar en la definición desde el punto del penal la clasificación al torneo, a la final del torneo reducido para jugar con Liniers, un mano a mano en el cual uno de los dos equipos va a ascender a la primera C. Pilar se pone, merecido por el esfuerzo, por el trabajo, no solamente en este partido, sino a lo largo de todo el campeonato, se lo reconoce su gente, de cara a la platea, de cara a lo que es la popular, a las dos cabeceras, donde los fuegos de artificio se hacen presente en el estadio Carlo Barrasa y en el microestadio Rutticucci. Pilar se pone de pie, señores, se pone de pie ante su fútbol, ante su gente y el aplauso para la gente de Rosario, que con un hombre menos llegó hasta esta instancia en una segunda definición desde el punto del penal y que encontró a Tomás Sultani como la gran figura, no solamente del campeonato, sino además en la definición desde el punto del penal. Pasó real Pilar y lo espera Liniers, primero aquí en el Barrasa y luego en el barrio de Villegas, en la topadora, allí en el partido de La Matanza. Ha ganado Real, cuatro penales, tiró Argentino de Rosario, el primero lo contuvo Tomás Sultani, los otros tres fueron afuera, uno fue hacia el costado derecho del arquero, lejos del palo, los otros dos por encima del horizontal, los tres pateados por el conjunto pilarense y hablamos de Aranda, de Chimeli y de Maraya, fueron convertidos. Real es finalista, Real espera a Liniers y Liniers después lo esperará a Real Pilar en un mano a mano, en un duelo que va a traer mucho fútbol, muchas emociones y ya ve una cosa Miguelito, con este golpe anímico, Real quiere hacer más historia, Real va a buscar la victoria aquí en el Barrasa y no se va a quedar atrás allá en el barrio de Villegas, en La Matanza, donde enfrentará a la topadora que lo espera, después de haber igualado 0 a 0 con Centro Español, ya había ganado 2 a 0 en la ida y quedó como finalista. Ahora Real Pilar quiere hacer historia, quiere estar en la primera C en el próximo torneo. Ahí están los muchachos, festejando con su público, se fueron los hombres de Argentino de Rosario y ahí festeja Real Pilar esta clasificación.